Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company El próximo 28 de junio la estación lunar modificará y esto afectará de diferente manera a cada signo del Zodíaco. Descubre lo que tiene para ti, Aries el planeta Marte que es tu regente, sigue en Acuario, por lo que comenzarás una fase de retrogradación. Temas de enojo y frustración se irán desvaneciendo poco a poco, ya que últimamente te has sentido muy afectado en cuestiones emocionales. Tiempo de tomar decisiones importantes ya que comenzarás una etapa de mayor madurez emocional. Las energías mal canalizadas las convertirás en creatividad. Venus que es tu regente y se encuentra en Leo, estará muy entrelazado con Neptuno, Júpiter y Plutón durante esta semana. El planeta Neptuno provocará que las cuestiones amorosas y sentimentales no sean del todo favorables, y es probable que te sientas un poco triste. Es necesario que descanses y comiences a reflexionar lo que quieres en tu vida en estos momentos, pues te encuentras un poco desubicado. Géminis Mercurio, tu regente y que pasa por Leo, se entrelazará con Urano, lo que provocará que tengas que trabajar más en la fe y en la confianza interna. Es la oportunidad perfecta para reafirmar la creencia en ti mismo y darte cuenta de lo que es realmente importante. Esto permitirá que te actives tu lado espiritual y que te retires de vínculos desfavorables para tu vida. Estarás enérgico y con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Cáncer en tu signo zodiacal sigue transitando el Sol el cual en estos momentos está entrelazado con Saturno, lo que provocará que te sientas listo física y emocionalmente para deshacerte de todo aquello que no necesitas y decirle adiós al pasado. Esto permitirá que te sientas libre y abierto a nuevas oportunidades para descubrirte a ti mismo. No descartes nada por miedo, es momento de realizar todo aquello que deseas aunque cometas errores, recuerda que estos son necesarios para madurar emocionalmente. Pesos esta semana el planeta Mercurio entrará en tu signo para iluminar tu mente y brindarte la claridad que necesitas. Nuevos cambios se aproximan y es necesario que estés más consciente que nunca para que tomes las decisiones que más te beneficien. Muchas dudas surgirán durante el trayecto pero Mercurio te permitirá accionar de acuerdo a tus prioridades. Momento de redecorar los espacios en los que más te desenvuelves como tu cuarto o la zona en la que trabajas. Virgo tu regente que es Mercurio sale de cáncer y entra Leo. Esto te permitirá que dejes en el pasado los pensamientos nostálgicos que últimamente han invadido tu mente. Estarás motivado y muy fresco para entrar en un estado analítico y erradicar pensamientos que sólo consumen tu energía positiva. Es momento de que aprendas a disfrutar de tu persona y soledad trabajarás más con tu sentido empático, lo que beneficiará tus relaciones interpersonales. Libra Venus, tu regente al cual se encuentra el Leo, activará una profunda necesidad de reencontrarte contigo mismo. Aparecerán situaciones a las que temerás pero tus emprendimientos provocarán que los erradiques por completo. Entrarás en una etapa en la que tu mirada estará enfocada en el interior y te alejarás de todos los espacios tóxicos en los que te encuentras últimamente, ya que esas malas compañías están acabando con las energías positivas de tu ser. Plutón, el planeta que te rige, será transitado por la Luna, lo cual provocará que se activen temáticas de poder personal y sobre todo aquellas que tengan que ver con amor. Dejarás atrás todos los miedos que te impedían acercarte a esa persona especial y te darás cuenta de que tu mejor arma es permitir que las cosas fluyan con naturalidad y mostrarte tal cual eres. Momento de renovación física y espiritual, comenzarás a comer más sano, ya que la renovación empieza de adentro hacia afuera. Un splas esta semana, la Luna crece en tu signo y Venus se conecta con tu regente que es Júpiter. Es momento de tomar conciencia y escuchar con mayor atención a las personas que te rodean, ya que en ocasiones sueles perder la paciencia demasiado rápido y actúas por impulso. Trata de no tomar las cosas tan personales y trabaja con la tolerancia, pues es algo que necesitas practicar con más frecuencia. Capricornio el planeta Saturno es tu regente y la Luna llena estará en él, ya que se opondrá al Sol. Esto traerá mucha energía para ti, así que estarás más activo que nunca. Momento de que te desconectes de todos los aparatos electrónicos y trates de comunicarte de manera personal con los seres que más aprecias. La Luna te brindará la energía necesaria para que logres desconectarte y encuentres la inmensa luz que está en tu interior. Acuario la Luna transitará en tu signo durante esta semana ya que estará conectada con tu regente, que es Urano. Es una excelente semana para dar fin a temas que has iniciado o terminar algún tipo de trámite que dejaste inconcluso. Estarás más organizado que nunca y eso ayudará a que te deshadas de todas las cosas que ya no necesitas y que impiden la renovación de tus energías. Momento de tirar ropa que ya no usas, deshacerte de papeles, limpiar tu bolso, tu cuarto y todos los espacios en los que te desenvuelves. Tu signo se verá afectado durante esta semana, ya que el Sol estará conectado con Saturno y esto provocará algunos malestares físicos en ti como dolor de espalda o cervicales. Sin embargo, tendrás la fuerza necesaria para realizar todas tus tareas laborales y, o académicas, momento de renovación completa e intensa. Tomar decisiones es algo que se te complica pero es necesario para avanzar, así que no temas y pon punto final a todos los temas inconclusos que has dejado en el camino. Di sí o no a esa persona que te busca en el amor, pues tiene todas sus esperanzas puestas en ti, astrología, signos del Zodíaco, efectos de la Luna llena en cada signo zodiacal, energías planetarias, movimientos planetarios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!